¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Chicos aventureros! ¿Cómo les va? ¡Mamá! Tenemos la visita de un amigo de Renata ¿Qué están haciendo? Déjenme prender la luz Porque no se ven, chicos. Espérense, espérense Ahí están. ¡Ahora sí! ¡Hola! ¿Quién es, Renata? ¡Kevin! ¡Kevin es tu amigo aventurero! ¡Hola, Kevin! ¿Qué estás haciendo aquí? Oigan, ¿quieren ver una sorpresa que le tenemos, verdad? Una sorpresa. A ver, vamos a ver la sorpresa ¡Órale, mamá! ¿Qué hace Kevin aquí? Tiene a jugar en su Renata, ven de los Flux ¡Oh, perfecto! ¡Vamos! ¡A ver, veamos! ¡Wow! ¡Qué grata sorpresa tener al Kevin! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde están? ¡Bien! ¡Hola! ¡Hulo! ¿Y ese cómo se llama? ¿Cómo se llama, Renata? ¡Indominus! ¡Indominus Baby! ¿Es Indominus Baby, Kevin? ¡Perfecto! Oye, Kevin, ¿y tú dónde vives? Vivo en la Lina Azul En la Tierra ¿Dónde estás conmigo? ¡Ah, muy bien! ¿Aquí atrás, verdad, Renata? ¡Muy bien! Mira, de aquí casi se ve tu casa ¡Allá, allá está por ahí! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Órale! ¿A qué estaban jugando? ¡Wow! ¡Digan a los chicos que le den like y que sigan a Renata! ¡Pues bueno! ¡Quítenselos, total! No pasa nada A ver ¡Uy! Vamos a ver esos callos ¡Órale! ¡Los dos están llenos de callos! Hay que cortarse las uñas Bañarse, lavarse los dientes Y... ¡Limpiarse bien las orejitas! ¡Wow! ¡Chicos aventureros! ¿Cómo ven esta gran aventura? ¡Que nos viene a visitar Kevin! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Manden saludos! ¡Manden saludos y díganles! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Muy bien, chicos! ¡Pues ya lo vieron! Nos vino a visitar Kevin el día de hoy Para jugar con Renata Y ustedes no olviden Darle like Suscribirse Y hacer los retos para ganarse la playera de Renata Aventuras ¡Like! ¡Darle like! ¡Muy bien! ¡Y inspirarse! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡No!